Factorizaremos. Acá vemos tres términos donde el exponente de una de las variables, en este caso 2, es el doble del que está por acá. Entonces podemos o tenemos más bien que aplicar el método del aspa simple. No olvides que el que tiene exponente mitad, así como acá, este tiene que ir así al medio. Ahora descomponemos los extremos. m a la 2 primero, como m por m, porque acá es como si tuviera el exponente 1 y 1 más 1, 2. Ahora dos números que multiplicados te de 168. Hay varias formas, ¿verdad? Por ejemplo, 84 por 2, pero 84 y 2, ni aunque lo sumes ni aunque lo restes te va a dar este 2. Así que, como es un número grande ese 168, vamos a descomponerlo por acá. Siempre, primero, entre 2 se prueba, y si se puede porque termina en cifra par, así que entre 2 sería 84. De nuevo entre 2, acá queda 42. Entre 2 es 21. 21 ya no se puede entre 2, pero sí entre 3 que queda 7. Y 7 entre 7 es 1. A ver, con estos números, ¿cómo combinaríamos? A ver, para que la resta sea 2, ¿verdad? Porque es un número chiquito. Por ejemplo, si acá 2 por 3 es 6, a ver, por este 2. 2 por 2 es 4, y 4 por 3 es 12. Y acá 7 por 2 es 14, o sea, 12 por 14. Entonces viene por acá. Ahora, su resta te da este 2. Esa es una pista. Si no funciona, cambiamos. Ahora, dos signos que multiplicados te de menos. Puede ser más por menos, o menos por más, ¿verdad? ¿Cuál me conviene? Como acá al medio está el menos, conviene colocarle el menos al mayor, y al otro el más. Más por menos es menos. Ahora, para comprobar que todo está bien, se multiplica así, en diagonal. M por menos 14, menos 14M. Ahora, por acá, más 12M. Menos 14 más 12 es menos 2, con el M. Y como sale igual a lo que está al medio, significa que todo está bien. Así que, todo está bien, no cambiamos nada. De frente, nomás, M más 12, así con el signo que tiene. Y al costado, la segunda fila. M menos 14. Y listo, esta sería la factorización. Más por más.